Si no se rompe, se rompe también el pecho, venga duro, duro, duro A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, vengan acá, vengan acá Agarra un vuelo, mija, agarra más vuelos, tiene que ser reveso Este es duro, este es duro Una, dos, tres, venga, rezo, 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 rezo ¿No se rompeó? Acuérdate, bueno, acuérdate, acuérdate Acuérdate con ella, acuérdate con ella, acuérdate con ella, acuérdate con ella Mija la ponte empinadita, mija, mija Vamos a ver quién se empinarte Vamos a empinarte con ella, no lo vayas a romper con las manos Lo vayas a romper y se la ponte, se la ponte, se la ponte Empínate Toma el chaparro, no, con este, con este, eh, con este Dobla la piste cadera Mira compadre lo que tengo para ti Es la primera vez que te pones así Dice que no le llega el wey Que te pongo un poquito Vente, rezo, porque este está duro Una, dos, tres, rezo, 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 rezo ¡Esto, pendejo! Oye, me espantó, es que viste saltarte, wey Este wey va a caer en el mundo No mames, otra vez, wey Hazle más de eso, porque si no se rompe, wey Viste chaparro, tan curioso Me cae, wey Un poquito más, rezo, si te metes todo, wey Uy, que pedo contigo, wey ¿Te gustó, cabrón? Prenda, prenda, prenda Mira, tampoco hay que romper la ponte otra vez, otra vez Empinadita Ah, mira, este wey va uno más inflado, rezo, ahora si va a rezo, pero correle rezo Me gustó tu brinquito, wey Este wey parece mascarbolito Uno, dos, tres Y brinca, porque si nos viola ¿Qué pedo, wey? Hay riatas que hacen reír, ya me di cuenta ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? ¡Dóblate! ¡Pinche vieja! ¡Dóblala! ¡La joroba! ¿Es esto? ¡Dóblala! Mira, mira Hey, párate Mírame, fíjate cómo le hago Mira, agárrame aquí tantito Fíjate, ponle atención, mira Te agarro así ¿Ya viste? Mira ¡Ey! ¡No te existo, puto! Ya te vi ¿Viste cómo se para la cola? Bueno, es que Pinche flaco, ya no sé de quién te enamoraste, wey Ahora, compadre, ahora sí, es toda tuya Agarra, vuelo, recio, porque está poco inflado Ahora sí, que diferencia Así hasta el pinche, que vibra el sexista Ahora, compadre, dice Una, échame la música Dos Tres Ahora, compadre, con brinquito y todo ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Agárrala! 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 ¡Otra! ¡La madre, pues! ¡Agárrala, la tía! ¡Otra vez! ¡Agárrala, vuelo, vuelo! ¡Agárrala, vuelo, vuelo! ¡Otra vez, y te vienes! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, que te ves vesco bonita! ¡Dóble la calle! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Hasta acá va el condón para acá, Flaco! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora, Flaco, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, Flaco, duro! ¡Eso! ¡Que me acueste el aplauso! ¡Viva! ¡Mete para allá! ¡Fleco! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate! ¡Como que güey! ¡Acuéstate! ¡Ay, flaco! ¡Ay, flaco! ¡No mames! ¡Ay, flaco! ¡No mames! ¡Ah, es cecindo, güey! ¡Me caería! ¡Ya me habéis espantado! ¡Agárralo aquí tantito! ¡Así, así, así! ¡No lo mames! ¡Ahí, pendejo! ¡A usado, Flaco! ¡Ahora! Amiga, me cabe lo que estás bien pendeja, te tengo que ayudar un poquito. A ver Marcos, ven, ayúdame tantito, vamos a darle la mano a mi amiga. ¿Qué está? Agárrame el micrófono ahorita se te deja estar tragando. Agárrame el micrófono ahorita me lo acérquese ya. Esto va con ayuda porque mi amiga, con todo permiso flaco, con tu permiso. Está bien pendeja güey, no sé dónde la agarraste. No pensé que todavía era tan virgen de esa sí güey. Pero bueno, aquí vas a coger la experiencia. Agárrame el micrófono con ayuda a mi blanca. A la mano, a otra. Abre las piernas. A la una. A las dos. A las dos. A la blanca se subió, güey. ¡Pobre blanco! Siéntate, amiga. Amigo atrás. Le vamos a dar los premios sorpresa. Pásame premios o dos premios sorpresa. Dos premios, pásame para acá, flaco. Aquí. Eso. Pásame dos premios para acá, que está. A la otra.